Hola, hola, ¿cómo están? Soy Eduardo, bienvenidos a mi canal, el día de ahora estamos en Nahuizalco otra vez y este día pues se celebra el Día de los Canchules, para los que no saben pues yo tampoco lástima, no se los puedo explicar, pero bien, hay una tradición bastante bonita no, no, bueno, es mentira, sí, le voy a explicar lo poco que sea es una tradición bastante bonita llamada el Día de los Canchules se celebra el primero de noviembre de todos los años en Nahuizalco esto es exactamente en Nahuizalco, si ustedes van a otro lugar nunca lo van a poder ver en otro lado bien, ¿en qué consiste? hay una frase, si la podemos ver, aquí está, miren, qué buena onda ángeles somos, del cielo venimos pidiendo canchul para nuestro camino, canchultía eso es lo que se dice siempre a donde quiera que se va, hay bastantes lugares en este caso estamos viendo un altar donde lo que ponen es fruta, cuando se dice esa frase la gente le reparte fruta, en este momento todavía lo están haciendo, pueden ver diferentes animales tienen hasta un cerdito por allá unos pollos, han hecho corrales y todo esto, es bastante buena onda, qué chero más noche se pone más bonito, más alegre y pues, qué les digo, les voy a llevar todo esto y espero que les guste y lo disfruten, como les estoy diciendo, miren cuántas frutas toda esa fruta se tiene que repartir, se acaba en la noche, bueno, espero que les haya gustado un poquito más